El Colegio Nacional Salcedo fue catalogado como un colegio emblemático. El día miércoles de la semana pasada tuvimos una sesión de trabajo en la Coordinación Zonal Nº 3 en la ciudad de Ambato, en la que fuimos invitados todas las señoras rectoras y rectores de los colegios de Ciela Convocatoria, emblemáticos. Entonces asistimos a esa sesión, o sorpresa que fue para indicarnos que el gobierno central, a través del Ministerio de Educación y sus coordinaciones zonales, nos daban una nueva noticia, en el sentido de que a nivel nacional han calificado a determinados colegios con la denominación de emblemáticos. Esto significaba o significa que han creado un presupuesto grande para mejorar lo que es infraestructura, mejorar lo que es laboratorios, en consideración de la alta popularidad del número de estudiantes que cada año va aumentándose en estas instituciones educativas. Esto permitirá mejorar la infraestructura de la institución. Para que a futuro los espacios de aulas sean de acuerdo al número de estudiantes, y porque esta razón han hecho un análisis de que a muchos años los consejos provinciales, los municipios afanados en dar obras a las instituciones educativas, porque eso es cierto, hay que reconocer también que por muchos años, tanto los consejos provinciales, cuántos los municipios han sido los organismos que nos han dado infraestructura. Pero descubren que en algunos sectores, especialmente los rurales, se esmeran en hacer canchas, en hacer aulas, pero pasan unos dos, tres años lectivos, y se dan cuenta que los estudiantes no se quedan a estudiar redundando en ese sector. Resulta que las aulas que construyeron quedan sin darle uso. Eso consideran que es un desperdicio de fondos o de presupuesto. Para la rectora, es provechoso estos fondos. Yo le hago un análisis, me parece inteligentemente que se prevea de estas necesidades en los colegios que tenemos de mayor concurrencia estudiantil. Entonces, ojalá nosotros hagamos todas las cosas como tenemos que hacer. Justo me ponía ya a terminar los datos que me pedían como colegio para que se nos considere todo lo que a nosotros nos hace falta. A nivel de la provincia, estuvimos el Colegio Nacional Provincia de Cotopaxi, de la ciudad de Pujilí, el Colegio Nacional Saquicilí de Saquicilí y el Colegio Nacional Experimental Salcedo de Acá de Nuestra Tierra. Así es que yo como rectora me congratulo al saber que nuestro colegio está considerado como emblemático. Eso significa que vamos a trabajar más y también que vamos a ser beneficiados. Y eso es lo interesante de este proyecto, ¿no? Macro proyecto para que nuestra institución sea floreciente. Entre uno de los aspectos relevantes que se nos indicó en esta sesión es que todos los colegios considerados emblemáticos en el país tendremos un solo celio de identidad.